Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro juego de los juegos del Tito Mora, otro vídeo A ver, he tenido que volver a hacer todo el camino este y resulta que no grabé en el punto Con lo cual he tenido que volver a coger todos los cofres, los secretos, los secretos de la fuerza, etc. Ah, sí, volver a pelear con todos los enemigos, etc. Y al llegar aquí, que es el panel este, digo, pues anda, lo que no fui es por la derecha Y he ido por la derecha y efectivamente hay un secretito, así que digo, pues... Pues os lo enseño, que paso estamos aquí Aquí Las hermanas llamaban madre a su líder Usaba magia muy poderosa Ya te digo, la madre Talzin Menuda era Las que liaba Este puzlecito No es muy difícil, pero... Requiere su buen timing No te caigas ahora, no te caigas Hijo mío Vale, aquí creo que llegamos ya a donde nos mataron la otra vez Eso va a dar problemas Eso va a doler No te caigas ahora, no te caigas Al forastero Joder, vaya combatito, te pillan entre dos con maza y dos con arco y madre mía, si, si, escanea, hijo, escanea, liguen de fuego. Vale, ya tenemos toda la flora y fauna de aquí, 7 de 7, si, me imagino que es por aquí, porque por detrás, ah, ves, es que el liguen de fuego ese, pues no se puede, tenemos que encontrar la manera de escalarlo, y por aquí no hay nada, que me haya dejado un secreto o algo, ¿no? Bueno, pues nada, seguimos. Que chulo es el cal. Hace ahí como, como Clint Eastwood con el revólver. Ahí, eso no se lo que es, por ahí ahora hemos estado ya, supongo, ¿no? Ahí viene una cosa verde que no sabemos lo que es. Ah, vale, eso es para un atajo, sí. Vale, ahí tenemos un atajito, un atajito, camino desbloqueado. Y eso es un punto de guardado, supongo. No, 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 no. Yo no sé, por ahí arriba había un punto de guardado o un eco, pero... Venga, a ver cómo subes ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Y cómo subimos ahí, ahí, ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, sí, entonces era un punto de guardado, efectivamente. Uy, hay un eco ahí. Míralo, no la hayamos dejado, este. Cuánto miedo y dolor. ¿Quién sobreviviría aquí? Vale, bueno. De cualquier forma... ¿Dónde hemos dicho que estaba la cuerda para subir? Ahí. Aquí está. Ciénaga del sacrificio. Un nuevo sacrificio. Lo digo yo. A ver, será por aquí, ¿no? Me imagino. Por aquí no queda nada más, ¿no? Sin explorar, no nos dejamos nada. Ningún secreto, ningún cofre, ningún nada de nada. Bueno, pues nada, vamos para allá. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Dónde he comido? Ja, ja. Por aquí no. Sí. Vale, ya estamos cerca. Aquí solo te aguarda la muerte. La muerte. Tutu o muerte. Mira, una meditación. Hola. A ver. Uy, qué susto el BD. Se me ha colgado la espalda ahí. Digo, bicho. Pues, es verdad. Tenía razón la hermana de la noche. Me aguardaba la muerte. Como podéis os aparecía, el paisaje es realmente importante. paradisíaco. La música es maravillosamente alegre. No te da la sensación en ningún momento de que te vaya a salir algún bicho ni nada de eso. Vamos. Sitio ideal para las vacaciones. Bueno, que poco me gustan las esplanadas. Uy. Y más que me acaban de dar un punto de guardado. Espera. Puede ser peligroso. Eso, eso. No te separe mucho. Espera, espera. Aquí nunca se sabe. ¡Ajá! 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 si, pero si que le he quitado, si, si que le he quitado vida, si bueno al no,你說 que le fuecho por la muerte, ¿qué me fuecrita ? Pie ser más rápido, una zona buata, ¿no? Aquí veré... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, estoy muerto. Ay, no me digas que se va, porque no me queda vida. Vete, vete, eso, eso. Creo que se ha ido. Como me he quedado. Anda, unas garras especiales para subir. Qué guay, garras trepadoras. Uy, no hay ningún punto de guardado de mi vida. Qué bicharraco, madre mía. Que también he sido tonto, porque he empezado a usar la fuerza ya al final. Y claro, le ralenteces y es más fácil, pero es que no se me haya ocurrido. También yo soy más zoquete que... Anda, mira, se pasa un gato. Se pasa una araña. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Bueno, 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 como estoy de fastidiado de vida. O sea, como me salga ahora mismo cualquier arañita, me funde. Uy, que pase yo más largo. ¡Ay! ¿Esto es un punto o no? Es un eco. Los hermanos de la noche más fuertes se enfrentaban a un rito de paso en la guarida de esta criatura. 5 de 5. Claro. Por eso está aquí todavía, porque no lo ha matado ninguno en el rito ese. No se ha fastidiado. A ver quién mata al bicho ese. Bueno, yo lo he dejado con poca vida también a él, ¿eh? Se ha ido al final ya porque estaba aburrido. Al final ha dicho, venga, tío, qué pesado eres. O sea... Ay, mira un punto de guardado. Ay, aquí lo dejamos el vídeo, gente. Aquí lo dejamos. Uff. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Ya sabemos cómo trepar. Mira, ahí se puede seguir trepando. Ah, mira. Y este va a ser la puerta esa que no se podía abrir desde fuera. Y desde dentro, me parece que me quitan poco. Nada, esta está cerrada. Por los siglos de los siglos. Per sécula, sécula. Pues lo he dicho, gente. Espero que os haya gustado el combatito. Y seguimos avanzando. Seguimos para bingo. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Chao.